Mi nombre es Maofre, tengo 11 años, vive en Calamé. Yo era antes desorganizado y no podía en el colegio. Yo no podía en el colegio y mi mamá me quería llevar al centro de discapacidad. Yo fui porque mi amigo me invitó y jugamos y fue muy divertido y al día siguiente he vuelto a ir. Ya, préstense allá chicas, préstenle españoletas a los chicos, por favor. La misma persona les va a devolver. Yo aprendí a ser educado, a respetar a las mayores, a respetar a mi madre y aprendí del colegio. También aprendí a preocuparme de otros niños. A mí me preocupaba que los niños no se alimentaban bien. Hicimos campañas, hicimos marchas para que escuchen las autoridades. Las autoridades nos dieron un certificado por trabajar con los niños. Estoy muy feliz. Yo quiero que otros niños sean educados y que mejoren en la escuela. Gracias a los patrocinadores hay la red de niños. Ahora sé que los niños tendremos un buen glúteo. ¡Gracias!